Antes en Chihuahua los medios eran más libres, ahora quién sabe, con eso que le hicieron a Corral, que abre una librería y se la cancelan, el ayuntamiento de Chihuahua porque no puso en la puerta de que había considerado un aforo adecuado, que no ponía en riesgo a quienes visitaran la librería y participaran en los foros sobre análisis de los libros, que se le va a poner tantas trabas a una librería si se tratara de una cantina. ¿No? Pues sí, y eso si está en regla, pues tampoco. Pero una librería es como cerrar una escuela. ¿Cuántas librerías hay en los Estados, aquí mismo? Gracias. 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 Gracias.